Humedal de Batuco Originalmente abarcaba parte de las comunas de Lampa, Tiltil y Quilicura. En la actualidad, dividido en una serie de humedales pequeños, es el más importante de la región metropolitana, debido a la relevancia que tiene para la mantención de la biodiversidad, tanto regional como global. Con una superficie aproximada de 600 hectáreas, distribuidas en la subcuenca de Batuco, es el lugar de un gran número de especies, sobre todo de aves acuáticas.